Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 16 de julio. Hoy comenzamos con los 580 positivos registrados en las últimas 24 horas que suponen un nuevo máximo de contagiados desde el fin del estado de alarma. De los casi 600 infectados, 190 más que ayer, 266 han sido diagnosticados en Aragón y 142 en Cataluña. Respecto a los fallecidos en los últimos siete días, dos personas han muerto en Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid. Uno en Castilla y León, Navarra y País Vasco. Y en otro orden de cosas, las cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca a raíz de una cláusula declarada abusiva deben ser devueltos al consumidor, salvo que el derecho nacional disponga a lo contrario, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada este jueves. Según la Corte, si se declara nula una cláusula abusiva que impone al cliente el pago de todos los gastos de constitución y cancelación de una hipoteca, el derecho comunitario se opone a que el juez nacional niegue al consumidor la devolución de esas cantidades abonadas en virtud de esa cláusula. Para el Tribunal con sede en Luxemburgo, eso es así, salvo que las disposiciones de derecho nacional aplicables impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos. Es tan poco habitual que resulte hasta noticioso. La jueza del juzgado de primera instancia de instrucción de detenado, acompañada de un equipo de la Guardia Civil, acudió este martes de oficio a la fosa con víctimas del franquismo de El Relian, en el Consejo de Grau, en asturiano, y grado en castellano. La jueza había escuchado que allí estaba trabajando la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica y que en su primer día de prospecciones en la cinta ya habían encontrado restos de tres cuerpos y hasta 19 proyectibles de bala. Así que se personaron en lugar de los hechos, tomaron declaración a varias personas, recogieron los restos humanos y paralizaron los trabajos a la espera de estudiar las pruebas y tomar una decisión judicial. Nos fue un poco extraño. Nosotros siempre notificamos a la justicia cuando encontramos restos humanos, pero esta vez vinieron de oficio y aplicaron un protocolo idéntico a si hubiese sido un homicidio sucedido la noche anterior. Estamos sorprendidos por el despierle del judicial que hubo y creemos que, aparentemente, es una buena noticia que esa cosa se judicialice y podamos contar con su apoyo para las tareas de exhumación e identificación, explica Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. La decisión de la jueza supone, de momento, la paralización de los trabajos de prospección en el terreno, pero también supone abrir una puerta a una ilusión mayor, que sea el juzgado el que se encargue de la exhumación de la fosa y ordene incluso las pruebas de ADN que sean necesarias para identificar los restos de las personas que allí aparezcan. De momento, no obstante, hay más incógnitas que certezas. Se desconoce qué puede decir la justicia, pero también el número exacto de personas que puede haber enterradas en esta fosa, si puede haber más enterramientos de víctimas de la represión en este mismo terreno o cuántas víctimas puede haber desperdigadas por una zona castigada por el frente del norte y la posterior represión tras la caída de Asturias. A nosotros nadie nos tiene que llevar a la moderación porque siempre hemos estado en ella. Esas han sido las palabras pronunciadas por el líder del PP, Pablo Casado, durante el Comité Ejecutivo del PP celebrado este miércoles en la sede de Génova 13 que ha reunido a los dirigentes territoriales y altos cargos para analizar lo sucedido en las elecciones vascas y gallegas del pasado domingo. Apenas una hora antes, el presidente de la Asuncia, Alberto Núñez de Ijo, señalaba ante la prensa la necesidad de un PP centrado y templado. Pese a que Casado ha insistido en que el PP siempre ha seguido la estrategia de ser la fuerza tranquila que ampare y a todos los españoles moderados por la deriva extremista de este PSOE, diversos cargos y dirigentes territoriales consultados por el diario público lo niegan. La dirección va en sentido contrario a la moderación. Si fuera cierto, Cayetana Álvarez de Toledo no sería portavoz, apunta una voz popular, que ha estado presente durante la directiva. Sí, va a resultar que es un centrado geográfico. Apos pilla hierógicamente otra voz popular. Efectivamente, Cenjo está en la esquina del mapa y Génova en el centro de la península. Ahí está su centralidad, continúa mordazmente. Desde la dirección intentan esquivar el tema, pero es evidente que es algo que no se ha inventado la prensa, como tratan de vender, sino que somos varios los que nos hemos manifestado en ese sentido, apunta un alto dirigente territorial. Solo se ganan elecciones desde el centro, sin mirar a Vox, y Feijó se lo ha vuelto a recordar. El líder gallego obtuvo su cuarta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, marcando un perfil propio respecto al de la dirección nacional durante toda la campaña, sin apenas diferenciarse a la marca PP en sus mitines y ha dejado del discurso duro que sí defiende Casado. Por su parte, el candidato que Casado impuso en Euskadi, Carlos Iturgaiz, amigo de Santiago Abascal, fracasó estrepitosamente. Los populares firmaron su peor resultado en la historia. Cinco diputados para la coalición PP y Ciudadanos, uno de los cuales corresponde a los naranjas. Distintas voces populares ya advertían los pasados días a un diario público que la dirección no iba a cambiar su estrategia. Fuertes cercanas a la dirección insistían, como ha hecho este miércoles Casado, que el PP ya está centrado. El conservador ha perdido ante la plana mayor del partido. No morder el viejo anzuelo que siempre lanza a la izquierda sobre la supuesta crispación, que tan solo es la sombra de sus actos, el eco de sus insultos y el reflejo de su propaganda. Otros señalaban que en Génova viven en 1980 y que continuarán con el mismo tono porque no saben hacer otra cosa. Bruselas dice, pero sin decir, el mismo día en que se ha conocido que Juan Carlos I retiró 5 millones de euros de la cuenta suiza en los meses previos a su cierre, la Comisión Europea presentaba una iniciativa para combatir el dumping fiscal en la Unión Europea y poner coto a las prácticas fiscales agresivas como las multinacionales de países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Bélgica, por ejemplo, en un momento en el que Europa necesita recursos para afrontar la recesión económica. Y en la presentación de ese nuevo paquete fiscal del Ejecutivo Comunitario, el comisario de Finanzas, Paolo Gentolini, ha respondido a las preguntas de la cadena SER sobre la situación del rey emérito Juan Carlos I, acechado por las sospechas de corrupción desde el 1 de enero hasta el 11 de junio de 2012. El rey emérito ha sacado, supuestamente, casi 5 millones de euros de una cuenta que durante sus años de actividad llegó a reportar grandes rentabilidades anuales. Sea usted lo que pensamos, pero no podemos decirlo porque no podemos comentar algo completamente vinculado a la situación interna de un Estado miembro. Ha arrancado Gentiloni, quien ha proseguido lo que pensamos del blanqueo, también lo sabe usted y Valdis, vicepresidente económico de la Comisión Europea. Está continuamente trabajando en esto, pero no tiene relación con su pregunta, por favor. El rey emérito retiró un total de 5 millones de euros de la cuenta al hombre de la Fundación Lukum en el banco suizo Miravoz durante los meses previos a su cierre, según ha desvelado este miércoles el confidencial. Entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2012, Juan Carlos sacó casi 5 millones de euros en total, según figura en un informe de 5 páginas firmado por el propio monarca. En ese documento de Miravoz, que está siendo investigado por la Fiscalía del Cantón de Ginebra y la Fiscalía del Supremo en España, aparece el saldo que ascendía el depósito a 11 de junio de 2012, 66 millones de euros, de los cuales 10,6 estaban invertidos en acciones o fondos. Su rentabilidad en esos 6 meses fue del 2,14%, pero en otros ejercicios había sido incluso superior. En 2009, las inversiones generaron una rentabilidad del 7,61%. Durante los años previos, el rey emérito también había introducido en España dinero procedente de la cuenta a través de Dante Canónica, el abogado que recogía el dinero que necesitaba a Juan Carlos I en la entidad bancaria y acudía a Madrid con él, pasando por los controles del aeropuerto de Barajas en vuelos regulares. La cuenta también tuvo que ser cerrada tras el escándalo de Botsuana en abril de 2012, según declararon directivos de la banca ante el fiscal, a lo que se suma un endirucimiento de la legislación suya. David Suárez ha decidido defenderse públicamente después de que la Fiscalía de Madrid haya pedido pena de cárcel contra él por un controvertido chiste sobre las personas con síndrome de Down. A través de una columna en Infolibre, el cómico reflexiona lo siguiente. Lo interesante ya no son los límites de la libertad de expresión, sino los límites de la gente que defiende la libertad de expresión. Son sus primeras palabras después de que se conociese la solicitud del Ministerio Público que nace de un tuit suyo publicado en Twitter en abril de 2019. El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas mamas. Alguna tenía que tener el síndrome de Down, escribió. Tras las críticas de los ofendidos, el espacio radiofónico You No Te Pierdes Nada, que por aquel entonces se emitía en los 40 principales, anunció su despido inmediato y flagrante. Poco después comenzaron las diligencias legales, aunque inicialmente el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid sobreseñó la causa al no ver indicios de delito. La asociación denunciante Plena Inclusión Madrid recurrió ante la audiencia provincial y la Fiscalía se adherió a este recurso. Ahora la Fiscalía solicita la apertura de un juicio oral con la solicitada pena. En la columna titulada No hay más peligroso que creer que un chiste puede ser peligroso, El humorista, responsable de formatos como Famosos y Una Vieja, considera que lo grave no es simplemente que alguien publique un tuit humorístico en el que describe cómo una persona con síndrome de Down realiza una celación. Lo verdaderamente llamativo es la reacción de toda esa gente respetuosa y tolerante que se lleva las manos a la cabeza ante la realidad de que una persona con esa condición pueda disfrutar de una vida sexual activa. Eso sí es tolerante y vejatorio. Y cínico y de mal gusto, afirma en su texto, donde defiende que las personas con síndrome de Down, por mucho que les moleste a algunos, odian, aman, sienten, lloran, piensan, disfrutan, sufren, odian, e incluso se ríen, a veces, con chistes como los míos. Aunque alguna vez hayan podido ser los protagonistas de uno de mis tuits, jamás serán el objetivo a perseguir en los mismos, prosigue Suárez, que recalca que su objetivo en el humor no son las minorías, sino aquellas personas que usan a las minorías para su beneficio personal. Si la asociación que me denuncia tiene como objetivo erradicar las conductas dejatorias hacia las personas de este colectivo, es ingenuo pensar que se conseguirá borrando un tuit de ficción o pidiendo cárcel por un chiste. Esto no va a extirpar de raíz la discriminación real que por desgracia sufren estas personas. Iba más allá al señalar posibles motivos ulteriores de la asociación que inició el proceso judicial contra él. Tanta dedicación, tantos buropax, tantas cartas a medios, tanto follón y tanto esfuerzo me hacen pensar que quizás detrás de dicha asociación puede haber otros motivos. El dinero. El Ministerio de Igualdad condena los asesinatos machistas de dos nuevas mujeres en Barcelona y Torrejón de Ardóf. La mujer asesinada en Barcelona se trata de una joven de 20 años que fue apuñalada en el cuello presuntamente por su pareja de 25 en su domicilio. El presunto agresor fue detenido en el lugar de los hechos. Tenían un hijo menor de edad y no existen antecedentes por violencia de género. Por su parte, el asesinato del Torrejón de Ardóf en Comunidad de Madrid se trata de una mujer de 31 años que ingresó en la madrugada el lunes al martes en el hospital con fracturas craneales y un pronóstico de muerte cerebral. Finalmente, ha fallecido esta mañana. El presunto agresor de 37 años ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial esta misma mañana. No tenían hijos en común y no constan antecedentes de violencia de género. Con estas dos nuevas confirmaciones, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 23 en lo que va de año, aumentando la cifra hasta 1.056, el número total de mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, cuando se empezaron a recopilar los datos. La delegada del Gobierno contra la violencia de género recuerda que con la desescalada, los agresores han tenido sometidas a las víctimas durante 24 horas al día, tienen una sensación exacerbada de pérdida de control y puede traducirse en un repunto de violencia física. Rosel cree que hay que seguir insistiendo en la responsabilidad social. Acabar con la violencia de género no está en manos de la judicatura ni de la policía, sino de toda la sociedad. Para eso, todas las instituciones y toda la sociedad son esenciales, sobre todo para ese gran porcentaje de víctimas que no está en condiciones de denunciar su situación de violencia. Hoy en Internacional, un grupo de hackers respaldado por Rusia tiene en el punto de mira organizaciones de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, según ha informado el Gobierno británico y recoge el diario The Guardian. A la denuncia se ha sumado la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por su parte, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Reino Unido ha dicho que las compañías farmacéuticas y equipos de investigación son el objetivo de un grupo conocido como APT29, que casi con seguridad formaba parte de los servicios de inteligencia del Kremlin. Los funcionarios británicos no han especificado si alguno de los ataques había tenido éxito en su objetivo de robar secretos médicos. Sin embargo, han subrayado que ninguna de las investigaciones sobre la vacuna se había visto comprometida como consecuencia de ello. Gran Bretaña, informa a The Guardian, estaba en la vanguardia de los esfuerzos de investigación para producir una vacuna contra el coronavirus, con científicos de la Universidad de Oxford y la Imperial College de Londres entre los que lideran los esfuerzos mundiales para encontrar la vital medicina. No es frecuente que el Reino Unido declare explícitamente que cree que otro país está detrás de una campaña coordinada de ciberataques, pero los funcionarios británicos ya habían indicado que sus sospechas serán compartidas por Estados Unidos y Canadá. Como así ha sido, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, ha declarado que es completamente inaceptable que los servicios de inteligencia rusos se centren en la investigación de la pandemia del COVID-19. Mientras que otros persiguen sus intereses egoístas con un comportamiento imprudente, Reino Unido y sus aliados siguen adelante con el duro trabajo de encontrar una vacuna y proteger la salud mundial. Reino Unido seguirá contrarrestando a los que llevan a cabo esos ataques cibernéticos y trabajará con nuestros aliados para que los autores rindan cuenta. El artista argentino Andrés Calamaro indigna a los avances del buen rock con sus palabras sobre grandes bandas como Finn Floyd y Queen a la hora de hacer una reflexión en redes sociales sobre bandas británicas. En concreto, Calamaro, que fue parte de los ya extintos los Rodríguez, cuestionó a algunas formaciones británicas por estar sobrevaloradas e infladas a la hora de ser consideradas. El argentino se encontraba haciendo una serie de reflexiones y diálogos con los fans en Twitter con el motivo del 35 aniversario del ejemplario concierto Live Aid. Fue entonces cuando afirmó que Queen es el grupo más inflado de la historia, olvidándose de mar un favo Coldplay. Pronto reculó y aclaraba que para no ofender a nadie diré que Queen está entre los 100 mejores grupos de Inglaterra. Sin duda que los fans del buen rock tendrán motivos para cuestionar a Calamaro, pero entre tantas reflexiones más que controvertidas dio algunos nombres muy buenos a la hora de dar su lista de mejores bandas de rock superiores a Queen según su criterio. Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriott, The Cure, The Glass, The Rolling Stones, Les Zeppelin, The Faces, Dr. Phil Good, Van Morrison, The Jimi Hendrix Experience, Lemmy Kill Mr., Tim Crimson, Eric Clapton, The Who, Those Beatles, Jeff Black, Massive Attack, Bowie, Freep, Mick Rorson, Slidon, Big Audio, King Cruel, Genesis, Morrissey, Costello, Black Sabbath, Iron Maiden, podríamos seguir toda la noche. Como se pudo ver, en su lista incluyó a varias formaciones y artistas de rock progresivo, tales como King Crimson o Genesis, así como Freep, David Bowie, Iron Maiden, Les Zeppelin, Motorhead. Sin embargo, no hubo menciones para Jess, Getter O'Toole, Ian Anderson, Peter Gabriel, Supertramp, Deep Purple, The Moody Blues o Judas Priest. Obvio que Queen son mucho más importantes, talentosos y trascendentes que yo, que soy un peón en la estancia del rock, un marginal cantando en un idioma que no es el inglés, es una opinión profesional, nada más, insistió sobre Queen, considerando que el fallecimiento de Freddie Mercury les llevó a la leyenda por motivos ajenos a lo puramente musical, obviando conciertos como el del Estadio de Wendley del 86. Pero la peor afirmación puede ser la que dejó para otro momento, cuando soltó esta reflexión más que controvertida. Pink Floyd también están un poco inflados, pero tuvieron a Sid Barrett y David Gilmour, olvidando a Roger Waters. El Real Madrid tiene ante sí la oportunidad de conquistar su 34º título de Liga este jueves, un trofeo muy ansiado por el club, especialmente por el hombre que lo va a hacer posible, Zinedine Zidane. Pese a la hazaña increíble de lograr la Champions League tres años seguidos, algo que parece imposible de repetir por ningún club, el entrenador francés siempre ha destacado la importancia de la competición doméstica, hasta el punto de que lo dejó claro a todos los estatutos del club, incluidos jugadores, cuando la pasada temporada decidió volver a coger las riendas del Real Madrid tras el paso de Solari y Lopetegui. El jefe sabe que conquistar la Champions no es tarea fácil, pero en ese exitoso camino que también conoce incluye un cierto apiso de suerte, sin embargo, hay que levantar la Liga para ser regular todo el año, algo a lo que Zidane le da un gran valor. Ya sabe lo que es ganar la Liga con el Real Madrid, la ganó en 2003 como jugador y en 2017 como entrenador en el doblete histórico que acompañó con la segunda Champions consecutiva. Este miércoles en la rueda de prensa previa al partido en el que puede volver a hacer historia en el banquillo madridista, Zidane quiso lanzar un mensaje de prudencia. Todos están pensados no únicamente en el partido. ¿Vestuario campeón? Campeón para nada, lo bonito que tenemos es la energía que le metemos en cada día. Es el día a día lo que nos motiva. El resto no sabemos lo que va a pasar hasta que pasa, seguro. Y hoy en la previsión meteorológica en gran parte del país se espera que predominen cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el Cantábrico se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles en el litoral oriental tendiendo a poco nubosos. Asimismo, habrá intervalos nubosos en Cataluña desarrollándose nubosidad de elevación en esta y otras zonas del este y sur del interior peninsular y de Baleares con probables chubascos y tormentas en el este de Cataluña, Ibérica Oriental y Mallorca. Y en Canarias también habrá intervalos nubosos, posibles nubes bajas o brumas matinales en el Cantábrico, Alto Ebro, Pirineo Oriental, Estrecho y Melilla, así como Calima en el sudeste peninsular y Canarias. Temperaturas diurnas en el Aún, en aumento en Galicia, Cantábrico y Canarias con pocos cambios en el resto. Valores anormalmente altos en Canarias del este peninsular. Se superarán los 34-38 grados en la mediante Atlántica Sur, así como los 40 en los cursos medios de sus grandes ríos. Viento del nordeste peninsular en el noroeste peninsular, noroeste en el Valle del Ebro, Ampurdán y Menorca, sueste en Ibiza, Levante en el Estrecho y Alborán, norte en Canarias y variables en el resto. Intervalos de Fuerte en el litoral de Galicia, Ampurdán y Estrecho. Y con esto despedimos el informativo diario del 16 de julio de DLV Radio. Les esperamos mañana.